¿Qué es eso? No se puede opinar No se puede pensar No instigas No trates de excitar Te van a ir a buscar Van el miedo Vive el terror El instrociente pega fuerte Cuando se entera ¿Quién es quien miente? Un terrorismo incomprensible Una violencia desmesurada Hoy camina hasta presente Su rebeldía nos motiva Una basurca de fascistas No tengas miedo, no nos domina Restaurador El miedo Restaurador El miedo Restaurador Restaurador El miedo Eros y esclavos Mulados Mulados Y libertos Idios Y mestizos Unitario Federal El miedo El miedo Restaurador El miedo Restaurador El miedo El miedo El miedo El miedo El miedo Logar El miedo показó Tu Si El miedo Acabril Tu R ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!